Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Esta semana en la sección Mi Fútbol contamos con un personaje acostumbrado a meterse en la piel de otros y a deleitarnos con sus imitaciones. Hoy le vamos a pedir que sea más que nunca él mismo y nos muestre cómo vive él el fútbol. Su nombre es Humberto Gutiérrez, es vitoriano y sus voces han inundado la radio y la televisión en muchas ocasiones. Como estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien y vamos a conocer un montón de cosas interesantes, no me voy a enrollar mucho más y vamos ya a charlar con él. Humberto Gutiérrez, bienvenido a tu fútbol. Qué rico, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros y ya veremos, te acabas arrepintiendo. No creo, no creo, no creo. Además, muy agradecido de que estés aquí. Y bueno, para empezar, la primera pregunta es, es un clásico, viene siendo ya un clásico en esta serie de Mi Fútbol. ¿Por qué eres seguidor del Real Madrid, en tu caso? Bueno, la primera en todas las frentes, ¿eh? Bueno, la explicación la verdad es que sería larga. La explicación, porque yo a veces me he dado vueltas y la explicación es casi de estar tumbado en el diván del psicólogo, ¿no? Del psiquiatra. Porque, bueno, yo creo, yo soy de una generación, tengo 49 tacos, casi 70, como me gusta decir a mí, casi 70. Entonces, 49 tacos. Con lo cual, joder, yo que estoy en los 80 y en aquel momento el deportivo a la vez, pues, no estaba, no era el deportivo a la vez que conocemos hoy en día, en primera división, es decir, sí tenía una, no sé si llamarlo tradición o una historia en primera división, pero, pues, cuando le viene lo del glorioso y tal, pero, claro, eso eran los tiempos de mi abuelo. Entonces, lo que amamos mi generación, y ya te digo, Senteros, García y Zarras, pues, era un deportivo a la vez, pues, en segunda B y en la pegodía, que, desde luego, no eran las de mayor relumbrón para, para, eso que se dice de los partidos, un partido que crea afición, pues, bueno, aquí o tenías una afición tremenda, no sé por qué, o si no, evidentemente, pues, encandilaban otros equipos que levantaban trofeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo a veces también, mira, hay gente que me dice, me dice la pregunta al revés, como tú me la has dicho, ¿no? O sea, o con otra, con otra mala uva que es, pero, 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 ¿tú cómo puedes ser? ¿Cómo puedes ser del Real Madrid? Es como que ya te están castigando al decirte, ¿no? Sí. Y yo, a veces, respondido, digo, joder, ¿a ti te gusta el cine? Sí, sí. ¿A ti quién te gusta, Robert De Niro o te gusta, no sé, Alex Angulo, porque es de aquí, o sea, sí. Me refiero a esto, ¿no? Al final, la gente, cuando habla de una estrella, al final, pues, insisto, va al relumbrón, va a lo que te, a lo que te deja pegado, a lo que está allí en las alturas, ¿no? Algo que es, pues, un, no sé, no sé si llamarlo ejemplo o tal, pero, bueno, quiere decir que te vas como, como, como a lo que te, a lo que te encandila en este, en este plan, ¿no? Yo creo que por eso, pues, yo, imagino que algún otro chaval de mi generación, pues, acabó, sobre todo en, en, en Vitoria, como te digo, ya no, no es que tuviera más especial del Real Madrid, pero, bueno, yo creo que hubo mucha gente de mi generación que acababa convirtiendo de otros equipos, al igual que sea el Barça, que el Athletic, que lo que sea, ¿entiendes? Yo creo que van por ahí los tipos. Bien. Hace unas semanas, Ibai Llanos, el conocido streamer, youtuber, twitcher, salió un poco también a la palestra comentando que para él fue muy difícil, pues, ser seguidor también del Real Madrid en Bilbao. ¿En tu caso, tú has sentido un poco lo mismo? Sí, o sea, no de una manera extrema, ¿eh? No es que digas, o sea, me he sentido en peligro, para nada. El fútbol nunca me ha dicho, exacto, no estamos hablando de eso. Pero, hombre, sí, sí, a nivel, a nivel, pues, de amistades, de compañeros, de curro, de, de, bueno, de risas, de jaja, pues, sí, desde luego, desde luego no es algo que vayas diciendo por ahí como, como saludo. ¡Hola, soy Humberto, soy del Real Madrid! Entonces, no, no, pues, bueno, es algo que al final, un poco como decía Aznar, aquello de que hablaba catalán en la intimidad, ¿no? En este caso, del Real Madrid en Euskadi, durante mucho tiempo ha sido mejor hacerlo en la intimidad, sí, sí. Ajá. ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que fuiste a un partido de, de fútbol? Y, pues, sí, 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 sí. Y, además, no se me va a olvidar ya en la vida, yo creo. Y, y fue Mendizor Roza, lógicamente, por, por, por donde yo he vivido, donde estoy expresado que era Vitoria. Ajá. Me refiero, por lo menos, de abajo, porque no, no, no quiero pensar que era, no quiero pensar que era tercera, pero, pero, joder, y fue un a la vez Barça Atlético, fíjate, esta categoría del Barça. Ajá. Y, y me acuerdo, yo, no sé si lo tengo, si lo tengo como, como hay un sueño que me lo he inventado yo y tal, yo creo que el resultado fue 1-3, pero sobre todo lo que no se me va a olvidar en la vida, o sea, de aquella primera ocasión en el fútbol en vivo, me llevo un amigo de mi tío y tal, y no se me va a olvidar en la vida la, la, la sensación de, o sea, todos los, los tacos que llegué a escuchar, los, los, los insultos, los gritos, o sea, yo, yo, eso sí me impresionó, fíjate que yo luego soy un tío que no me la cojo con papel de espumar, soy un tío que en mi vida cotidiana me gusta hablar mucho con, 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 con malabrotas, tal, eh, de una manera controlada, desde luego, pero, pero, ostras, en aquel caso, pues recuerdo que me marcó, me marcó a tope, sí, 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 recuerdo. Sí, la verdad que en un campo de fútbol hay veces que se escuchan auténticas barbaridades. Claro, claro, si eres un niño pequeño todavía más, ¿no? Claro, claro. Eh, tú como imitador, el mundo del fútbol te dará mucho juego, ¿no? Sí, 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 fíjate te voy a confesar una cosa ahora mismo tengo complejo porque creo que tendría que estar aprovechándolo más es un problema mío el material está ahí y que hombre, he hecho muchísimas cosas deportivas y futbolísticas con la invitación pero hoy por hoy es como a ver, yo ahora mismo hemos entrado muy a cuchillo y tal, y yo no te quiero bombardear aquí la publicación, pero a mí me pillas en un momento que estoy de retirar, o sea, yo puedo dar el testimonio de que del fútbol también se sale entonces yo después de haber sido años por ojo, ver partidos a tope ir a los bares a verlos juntarme con colegas para verlos y tal llevo unos años como mucho más calmado y en ese sentido más desconectado entonces claro, cuanto más te vas desconectando más te sales, pierdes bueno, en fin, es decir pues es que está bueno, un trabajo dicho hágala pero voy a dar pero está esta conexión y ya empiezas a no conocer a todos los jugadores de los equipos empiezas a en fin a no saber cuándo son las cosas etcétera y yo estoy un poco en este punto entonces a nivel de invitación a lo que iba con esto debería estar mucho más al loro de lo que va saliendo de escuchar a los jugadores nuevos etcétera pero bueno hemos hecho muchas cosas yo he estado muchos años en un programa en un programa de radio con un colega que hacíamos una mezcla de fútbol y deporte en un programa nocturno en directo que estaba muy guay fíjate que esto era la época de 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 del innombrable a la vez terrible terrible época pero claro también a la vez él era un personaje que a mí me dio muchísimo fuego claro 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 había que aprovecharlo esto de inician de 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 ¿Quién era el ídolo de tu infancia? Pues mira no sé si decirte ídolo absoluto pero futbolísticamente yo recuerdo que también me tocó vivir la época en la que Maradona recaló en el Barca fíjate que contradicciones yo también es verdad que te voy a reconocer esas contradicciones que yo tengo pues al no ser un un aficionado un foroco al uso soy más bien como un foroco crítico y me doy cuenta que en aquella época yo todavía no era maldurista y a mí y yo andaba con Maradona loco cuando llegó al Barca hasta el punto fíjate si era anormal sigo haciendo que para Maradona en una de sus múltiples dificitudes cuando estuvo en el Barca el tío cogió cogió hepatitis el tío estuvo de baja pues no sé si tres meses por hepatitis entre 25 meses y yo en aquel momento estaba en quinto de lo que antes era EGB o sea siento ahora que me siento un tatarabuelo y que en el quinto de EGB que puedes tener 11 años 10 y más o menos y por ahí y de repente yo pues en este momento no sé si ya que es pasando pero en este momento los niños también cogíamos hepatitis y cogí hepatitis y estaba como contento porque la tenía Maradona ese grado de anormalidad que estamos hablando ya ya ¿alguna vez llegaste a coincidir con él? tuviste esa suerte o no porque eras muy crío claro no con Maradona para nada lo primero es que era muy niño distancia entre ciudades era la vez en aquel momento como hemos dicho no estaba en primera con lo que no se hubiera podido pasar con el Barca de manera lógica en liga por ejemplo yo estaba con hepatitis en la cama y luego ya luego ya vino el patadón aquel la cazada de Goico que claro yo me pareció terrible entonces bueno la verdad que era muy difícil coincidir con él porque estaba más tiempo en la cama que era en el campo ya ya también también es verdad ¿has coleccionado porque ya me has dicho que estás un poco de que has salido del fútbol ¿has coleccionado algo? sí yo sabía ese don niño por supuesto colecciones de cromos a tope sí lo que pasa es que encima fíjate que que serían estas colecciones de cromos que hoy en día yo no sé si valdrían dinero pero lo que valen es para pegarse unas ricas tremendas roceándolas porque ya se han hecho muchos monólogos y mucho humor sobre las tintas de los jugadores de aquella época pues me acuerdo de ver a a Uli Stilke a Arpeste pues todos estos jugadores bigotudos y tal y sí pero claro claro que claro que he tenido he tenido colecciones de cromos en aquel caso o sea que había hace pocas y luego había una baraja que todos teníamos una baraja de fútbol de la liga de fútbol una baraja de cartas y me acuerdo siempre de Macera Juan Antonio pues Antonio Macera un jugador de Atlántico de Madrid pero que con él ganaba todo porque era me día uno noventa y tantos bueno en fin era una maravilla bueno ya ves te cuento y me estás haciendo recordar también como en pues en la época del Mundial 82 y tal y me acuerdo como algunos refrescos de estos con chapa de botellines llevaban debajo llevaban debajo de la chapa el zareto como un plastiquito con la cara de jugadores sí cierto lo habían contado tú pareces muy joven no sé si vivirlo no pero igual te lo han contado yo soy casi de tu quinta ¿qué dices? sí 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 yo soy del 76 sí sí bueno bueno de verdad solo tres añitos joder a veces ya le vine te conservas muy bien luego tienes que dar alguna respuesta yo creo que igual no hemos levantado las mismas copas bueno alguna también alguna también se ha levantado ¿a qué futbolista mítico de la historia del Real Madrid te gustaría ver hoy en día en activo? mítico de la historia del Real Madrid hombre claro es que si me voy a mítico es que realmente les he llegado a ver hay algunos en el campo y estoy pensando bueno mítico es para mí claro estoy pensando en Roberto Carlos mira sabes lo que me pasó durante mucho tiempo que eso sí que es como gracioso y anecdótico pero cuando estuvo Zidane entrenando al Real Madrid había partido que todo iba mal que era aquello una mierda y yo le decía joder pero este tío está para jugar o sea que se cambie ahora mismo salga y alguna lección ya va a dar y bueno Zidane me parecía tremendo poderle ver jugar bueno no sé yo he visto jugadores muy guay y en el Real Madrid es que claro si te digo Díez Cefano tampoco sé yo si me hubiera gustado bueno igual me hubiera gustado pero por ver de primera mano y esa esa aura que ha quedado de lítico como decías pues a ver si aquello era para tanto porque es verdad que a veces cuando ves imágenes de esas épocas poco menos que del nodo pues la famosa moviola pues claro unos señores ahí medio barribudos tal otras anatomías otros otros patatales también otros balones y claro dices ¿serían para tanto o es que estaba demasiado en pañales no los de calor y has dicho que tu ídolo fue en Maradona ¿te habría gustado verle con la camiseta del Madrid? luego después de ya ser pasar la etapa a etapa de crío ya cuando con un poquito más de uso de razón ¿te habría gustado verle de blanco? sin duda por supuesto vamos sin ninguna duda vamos para mí que Maradona es el mejor jugador que ha habido en el mundo pero de lejos además quiero decir cuando hoy en día se hacen comparaciones inevitable por otro lado con Messi y tal no tiene ninguna duda ninguna duda y de hecho en mi cuadrilla que nos encanta discutir como buenos rastos que nos vamos a matar a veces y tal y luego no pasa nada lógicamente que es lo bueno de esas discusiones pero ha habido esta discusión de Maradona no hace tanto tiempo y la cuadrilla estaba dividida pero yo tengo clarísimo que vamos que Maradona voy a decir una barbaridad que a mí me gusta mucho porque soy muy extranjerado pero yo creo que Maradona no solo es que sea mejor o no es que le pega un baño le pega un baño como jugador el mejor gol que tú recuerdes que hayas visto bueno para empezar yo tengo la cabeza un poco como las maracas de Machín como te estás dando cuenta con todos los saltos que doy de aquí para allá del Madrid al Barça pero entonces me gustaría ser de esos portentos de gente que tengo incluso un colega en la cuadrilla también que digo pero este hombre no está bien esta gente que te recuerda el gol el partido contra el que era poco menos que el minuto sí porque le dio de cabeza cruzando acento de no sé quién tal que quedaron uno cuatro bueno yo no soy así de preciso entonces pensar en un gol solo me me cuesta yo creo que con todo lo que estamos hablando evidentemente es un clásico ya está supermanido pero el de aquel del barrilete cósmico de Maradona yo creo que fue en México ¿no? contra Inglaterra el que sufrió medio campo regateándose hasta su familia sí bueno este gol sigue impresionando hoy en día y es una que le puedes dar la narración a aquella locísima latinoamericana pues todavía más pero ese gol fue el fojón pero claro como mítico y es uno que lo he visto como digo como menos que en vídeo o solo y tal pero luego está mira hay uno de Zidane yo creo que fue cuando ganaron la novena una golea en Sampson una golea una golea joder que yo creo que era Bayer Leverkusen si no si no si si para mí pues ese gol sí que claro se lo estaba viendo se me quedó grabado pero como de estos que parece que lo estás viendo y ya en directo lo estás viendo como en cámara lenta en tu cabeza porque aquello no puede ni ser fue además como muy muy estético fue como que vamos esa silueta de Zidane dando la patada la hemos visto la hemos visto luego muy reproducida hay dos cosas de Zidane que se han reproducido aquella patada y el cabezazo pero no precisamente el balón total 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 de Materazzi pero yo creo que son dos goles así que yo puedo recordar como épicos bien para ti cuál es el mejor sitio para ver un partido el campo o en la tele o en un bar o mira tengo tengo dudas sí que tengo la sensación de que como lo mejor lo ves para enterarte de todo y tal cuál es en la tele esto lo tengo claro dicho esto tengo dudas de si en la tele vamos a decir tranquilo en casa con usted o ya con amiguetes y el copón y luego cuando hace años es que no lo hago pero cuando era más chaval cuando era joven ya no sé cuando era joven ir a ver partidos guays a bares me gustaba mucho ese ambiente de bar de euforia que era el equipo de ahí el que marcaba los goles bueno me había igual quien los celebraba además a veces era el rival pero ese ambiente está guay y luego esas curiosidades de cuando ibas a ver un partido de este tipo a los bares y acababas hablando con cualquiera o sea con el señor de al lado acabas comentando no le ha dado no le ha dado no le ha dado no le ha dado y si el señor conozco de nada y eso me gustaba también bastante en el campo fíjate que cuando he ido a verlo que no ha sido tantas veces en fútbol pero me gusta me gusta mucho me gusta mucho por un lado como ves el terreno de juego que hay que de verdad aprecia como ves todo el campo no es como la tele que te ofrece zonas concretas donde está de terreno tú ves todo el campo y se ve muy bien como están los equipos colocados esas tácticas oye las formaciones el 4-4-2 ahí lo ves muy bien y luego también me gusta mucho del campo sentir como esa fisicidad o sea jugadores que han estado viendo por la tele siempre y tal y de repente cuando ves la presencia que tienes y tal a veces es impactante yo me acuerdo me acuerdo siendo chaval de yo creo que el Real Madrid se utilizaría con el Alavés en Copa en aquel momento y aquel Real Madrid con Fernando Redondo y así y ojalá que hubiera Redondo era un pavo ahí que dijo ojalá cuando saca esos juegos a pasear ahora entiendo que no apetece estar cerca vamos claro en el campo a mí me ha pasado incluso al revés o de cruzarme con algún futbolista y decir joder pues en la tele parece más grande ah mira mira pues eso es más llamativo será que yo soy muy pequeño igual pero tampoco te crees que yo soy Tachenko eh sí 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 no sé será un poco la estima que tenemos cada uno de nosotros mismos pero bueno es verdad que yo recuerdo esa sensación de lo que te digo la dificilidad de verdad joder de verdad 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 el golpeo ¿no? cómo es buena el balón tal eso sí eso sí eso totalmente ¿has jugado alguna vez a fútbol de manera más o menos seria? pues creo que es lo típico en el colegio o tal en plan de estar federado y tal y ser del equipo del colegio y eso a fútbol no fíjate yo jugaba a fútbol de chaval como todo el mundo en el patio para detenerte con tus amiguetes y tal y cual pues partió de futbito y esas cosas de tener que ir al sábado a la mañana y esas movidas sí pero era todo con equipos que hacíamos allí así ser de tu equipo y tal no eso lo viví más tarde jugando a baloncesto fíjate siendo un bate pequeñito pero y muy malo pero no al fútbol simplemente era un tema de afición pura y dura vamos siendo de Vitoria lo del baloncesto es lógico porque en Vitoria se vive se vive mucho el baloncesto la verdad claro pero fíjate yo creo que hasta eso tiene que ver con porque a veces se comenta lo que has visto y parece que es algo que tenemos los alaveses que estamos un poco allá y yo creo que no que entronca con lo que te comentaba al principio de por qué un chaval de Vitoria acaba siendo en este caso del Real Madrid pues por eso por lo que te deslumbra por lo que funciona porque al final está muy bien ser de estos hinchas de equipos que no dan una y que siempre están en lo peor y esas cosas bueno pues eso no está mal pero claro al final necesitas que el equipo te dé alegría así en Vitoria como estábamos diciendo pues las grandes alegrías gastar a lo históricamente el Vasconia claro es el más fácil ser de Vasconia y ser de la final al Vasco ¿Alguna vez te has encontrado con algún futbolista en un sitio que nunca esperarías haberte lo encontrado? ¿Qué se pone a contar porque esa risilla? Sí, sí, claro me he ido a sitios que no sé yo no necesitaría futbolista pero mira joder pues lo que sí, sí, sí mira no voy a decir ahora sí que voy a ser disqueto que no puedo hacerlo pero no voy a decir el nombre porque fue algo que tuvo pelota ya que estamos en un programa de fútbol lo podemos decir tuvo pelota estaba de parra por la tapa con mis colegas en una época bueno a lo que voy antes de haber salido o linda de esta semana vemos en las noticias que a un jugador igual digo hasta el equipo pero que a un jugador del Real Madrid le habían diagnosticado pues que al recibir el equipo cualquiera va a poder atar cabos oye que los aten que los aten que hagan ese ejercicio oye están bien claro claro pues a un jugador le habían diagnosticado como un soplo en el corazón y tal qué susto no sé qué tal qué jate qué joven bla 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 hostia y de repente ese fin de semana estoy de parra con mis colegas con Victoria además en la tapa y le vemos al tío tomándose un cubato iba a decir tomando cubatas no sé oye vamos a decir que solo tomó pero el tío estaba de copas y digo joder con el soplo al corazón lo del soplo de soplar seguía soplando pero el corazón lo dejó aparcado sí sí pues eso nos pareció muy llamativo y evidentemente este hombre ahí no tenía que haber estado en este momento bien bien ¿qué futbolista crees que sería un buen compañero de piso o divertido o incluso para irse a tomar unas cañas con él? sí 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 porque mira voy a ser también un poco puñetero pero cuando hoy en día ves algunos de estas encuestas que salen en estos estudios de titulares los españoles se irían a tomar una caña y se dicen con Iker Casillas o con Rafa Nadal y dices pero está bueno ¿verdad? hay gente que me parece que puede crecer como que dejo la bebida si tengo que tomar una caña con estos porque va menudo coñazo de tío pero en ese sentido no sé mira así míticos y tal y cual pues me imagino que me hacía gracia la personalidad de Risto estoico por ejemplo esa forma de ser y tal me imagino que luego como dices tú compartiendo pisos tienes que chocar con el y nunca mejorito el choque es como tocar contra un tren y bueno y hoy en día no es que me hagan excesiva gracia pero parece que vas en dirección contra y parece que todo el mundo está de acuerdo que es muy gracioso Joaquín es el gran momento de Joaquín entonces oye pues te voy a ver viendo con Joaquín te partes el culo o también lo quieres acabar matando porque todo son bromas pero bueno que será curioso es fácil sí lo dejo aquí la verdad que bien pensado es eso o muy bien o todo lo contrario sí 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 ya te digo que a mí no me acaba de entrar bien en todo no sé yo creo que también ahí sí que hay una diferencia de sentido del humor y tal pero a mí vamos ya te digo no tampoco puedo decir que me cae fatal bueno no no es eso pero sí creo digo pero de verdad para tanto es tan gracioso este hombre no sé veremos veremos si algún día será sí sí bueno lo que tengo claro respondiendo así en el final es por donde he empezado es decir lo que no me gustaría es un aburrido del focón que no me aburra un compañero de piso sea futbolista bien quién es el peor futbolista que has visto malo de malo como al carne del pescuelo o con mala verdad tiene como tú lo quieras interpretar no sabe como has dicho parecía malo de calidad pero oye tú lo puedes interpretar de como quieras puede ser malo de que sea un diablo o malo que que da hasta que duele verlo yo ya sabes que no me duelen prendas si soltar algún taco y no otro sería cabrón vamos a hablar de malo y jugador jugador malo como he dicho como la carne del pescuelo ostras yo me acuerdo de el Barça es un es que me trataba de un quitaje en los años yo creo que 90 romerito creo que era romerito y tú le habías fijado al Barça como era un tío que no valía vamos para es lamentable que yo fue como muy asmerreiro de la época el primero que me viene hacia la cabeza como desastroso luego ya es más que más de gusto pero bueno desde luego siempre sería alguno de estos diastos de decir pero como han pagado esta pasta por este tío a quién quieren engañar yo creo que en el Barça perdona en el Barça de Luis Van Gaal entrenado por Van Gaal yo creo que también hubo una época de puchar algunos leños importantes que decían joder cuando así bueno aunque se llamaran por delante Van No sé qué ya valía hubo bueno hubo cada castaña muy quilomba bien y ya para terminar la última ¿de quién te gustaría conocer cómo vive su fútbol? un nominado para el próximo episodio de esta serie ah hombre pues pues mira que antes has nombrado a Landero Taolas ya sabía yo que había estado en su programa y con lo cual nada me da pena porque controla un montón y con pasión y yo creo que en ese sentido mira yo creo que te voy a dar a alguien como lo de compañero alguien divertido que va a decir cosas con gracia y y que me cae genial siendo colega de profesión que es Gorka Guinagal otro actor Gorka Guinagal que es otro actor vitoriano patatero babaforro pero que ahí está yo sé que somos amigos que si nunca se ha cruzado el asunto y por por vitoriano y tal debería ser babaforro como he dicho deportivo a la vez pero pero con con lo chulesco que es y lo vasco que es y tal y esa pose suya a lo mejor es de la tóquil no sé se lo tendrás que preguntar pues hecha está la invitación veremos veremos si Gorka Guinagal le acepta y y nada Humberto ha sido un placer esta charla contigo yo me lo paso muy bien y y nada encantadísimo de haberte tenido en tu fútbol pues igualmente ha sido un placer y y bueno lo que espero es que puedas hacer algo con todo esto porque desde luego este batiburrillo de cosas que tengo en este cajón mental es mucho desorden mucho desorden para un periodista con rigor con rigor informativo no wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay well I just want to be happy how to get there glad that you asked me I think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's so many differences in each of us trust your gut it can show you what you want living life every day pues hasta aquí ha llegado una nueva sección de mi fútbol en quiero ser como letizier ojalá hayáis disfrutado con la charla con un gran tipo como es Humberto Gutiérrez espero vuestros comentarios sugerencias y nominaciones para esta serie del podcast en iVoox en mi twitter en instagram o en la página de facebook de quiero ser como letizier como ya sabéis todo el contenido de este podcast y alguna cosita más también lo podéis encontrar en quiero ser como letizier punto blogspot punto com aprovecho para recordaros que a partir de ahora si queréis apoyar este proyecto podéis hacerlo a través de iVoox y su programa de suscripción para fans desde 1 con 49 euros al mes te convertirás en mecenas en productor de quiero ser como letizier y además tendrás acceso a contenido exclusivo y podrás escuchar los episodios sin esa engorrosa publicidad como ya os he venido comentando es un momento muy importante para este proyecto y espero teneros a todos a bordo para terminar hoy he elegido una frase de un extraordinario futbolista que cerró su carrera en un mundial de una forma digamos abrupta Zinedine Zidane el francés afirmó lo siguiente prefiero ser un buen ejemplo para los niños a ser una estrella hasta la semana que viene Zinedine Zidane Zinedine Zidane Zinedine Zidane